bienvenido una vez más a mi canal como ya le dieron el título ya yo sé lo que vamos a hacer señores hoy les voy a enseñar a hacer unas croquetas de jamón qué cosa es una fiesta sin croquetas nada así que yo te voy a enseñar a hacer estas croquetas para el cumpleaños a la tía la prima sobrina lo que sea para mañana que lo va a ser para el 4 gut así que nada vamos a ver los ingredientes que necesitamos para que veas todo lo primero que vamos a tener aquí es yo tengo media cebolla con molida bien molida para que quede bien finita y no te quede como gruesa aquí tenemos como 16 onzas de jamón de puerco de cualquiera que tú tengas para hacer lo que es cualquier cualquier cuerpo ok un poquito de pimiento medio pimienta y como menos bien molido también acuérdense todo bien bien molido para que no quede pedazos grandes un poquito de sazón completo una cucharadita aquí sal para echarle al gusto cuatro bajos grandes así para bien molido también para el sofrito que vamos a hacer van a necesitar media taza de leche media taza de harina y aceite aquí vamos a necesitar pan molido y así bien finito para empanizarla después y dos huevos bueno ya que tenemos todos los ingredientes que saben que lo que tenemos vamos a empezar con el primer paso que es hacer la mezcla para el jamón y todo eso para ya darle final porque esto es rápido tú vas a ver qué rápido bueno ya vamos a empezar con el primer paso ya yo puse aquí como unas tres cucharadas de aceite de olivo y vamos a poner ahí la cebolla vamos a hacer como un sofrito rápido lo vamos a poner ahí la cebolla listo vamos a poner el ajo y vamos a mover un poquito aquí vamos a poner los cuatro dientes de ajo que ya molimos vamos a remover bien esto es como para dorar un poco la cebolla y suerte el jugo no más aquí vamos a ponerle el pimiento el pimiento pueden usar cualquier color y esto no es obligatorio que ustedes naranja pueden usar cualquier tipo de pimienta cualquier color vamos a remover bien como también lo y ok ya que digamos eso vamos a ponerle el sazón completa yo tengo una cucharadita más o menos porque esto como para que le den ese saborcito así más rico así que nada ya remueve bien todo ese sofrito ya ven y dejenlo ahí que dore por lo menos 20 20 30 segundos para que se dore bien bueno ya tenemos el sofrito y el sofrito está como sofrito un poco ahí ahora vamos a echar el jamón el jamón que molimos el jamón yo lo compré un poquito más grande pero yo lo molí un poquito porque quiere como más como estilo picadillo no tan molido tampoco lo descuarticen haganlo como molido pero no tan molido eso vamos a ir poniendo todo el jamón ven para unirlo unir bien todo eso para que ese jamón empiece a freírse un poco ahí con el sazón que hicimos ya ven vamos a mover bien y ya huele riquísimo mientras más jamón tenga más rico te va a quedar porque obviamente la textura no va a ser la harina nada más porque muchas croquetas queda que es pura harina y entonces no tiene como la textura de todo el jamón mientras más jamón tenga mejor todavía te voy a enseñar después cuando vamos a poner la harina para que veas cómo queda en verdad te lo vas a mover ahí por lo menos unos dos minutos para que dore bien el jamón se caliente bien ahí se me salió pero no importa bueno antes de agregarle la sal le quería parar para explicarle una cosa el jamón que yo usé fue bajito de sal no no eso por eso yo le voy a hacer una pizquita a gusto ok prueba tu jamón y si tu jamón está falta de sal pues ya tú vas echándole una pizquita de sal según como más te guste porque cuidado y te quede salvada la croquetas voy a hacer el saborcito ahí ya ponemos removemos bien ven que esto está más más como más marchita ya el jamón ya está más dorado y todo entonces ahora que vamos a hacer yo la verdad muchas veces se me va un poquito la mano en la harina a veces también le falta un poquito y le echo una cucharadita yo lo que voy a hacer es que le vamos a echar la media taza de leche un poco pero no importa vamos a echarle la media taza de leche para que moje bien la leche va a ayudar a la harina a pegarse en todo eso ven removemos bien para que la leche coja el sabor de todo eso también entonces ya que metimos la leche ahí vamos a echar la media taza de la harina de pan cualquier tipo de harina vamos a echarle un poquito para unirla y después volver a unir el otro poco pero si no se nos hace pelota todo eso ahí vamos a ir poquito a poco uniéndola vamos a echarle un poquito ahora vamos a echarle otro ya empezó ya a unirse como ya lo están viendo no ven vamos a bajar la temperatura del fondo a medio y la vamos a ir batuqueando bien todo eso para que se una todo el jamón y la harina con toda la leche todo eso ven ahí ya ya ven que está como jugando como una masa más dura que pasa yo la veo que todavía le falta un poco para que se pegue más yo le voy a poner un poquito más de harina va a ser más o menos como una media taza de harina y una cucharadita más o menos una cucharada de harina para que quede bien pegada porque el lío que queremos es una masa que esté seca para que esté más empegostadita pero que no esté tan mojada para que sea más durita ya ven ahora si ya ven como queda más pegada que tiene como la harina y esto es rapidísimo esto se hace en un dos por tres yo lo que me he demorado son que cuatro minutos ve cuando la harina empieza a hacer eso a despegarse de la cazuela es que ya ella está casi casi terminada vas a seguir ayudándole porque tienes que cocinar la harina con la leche ven ahí entonces ya así queda la masa ven ya la masa como ustedes la ven es como entre jamón y la harina lo vamos a poner la hora a que se enfríe vamos a coger un plato vamos a ponerlo acá vamos a poner un plato y yo lo voy a dejar ahí para que se enfríe bien así vamos a ponerla ahora ya que está aquí enfriándose vamos a dejarla que se enfríe para después hacer la forma y empanizarla vamos a dejarla aquí unos 20 minutos más o menos vamos a abrirla esto me lo enseñó mi mamá y mi abuela que hacía croqueta que andía en Cuba ella lo que hacía era cogía un tenedor y hacía así para que ella la de esos ves se poniera se pusiera como rápido el vapor se le fuera ven ahí huele riquísimo ves lo vas a ir abriendo así más o menos para que se vaya como saliendo del vapor porque esto está caliente ya que ya lo abrimos bien vamos a dejarlo ahí por unos 10 minutos para que se refresque la mano tiene que estar super frío para empezar a hacer la croqueta bueno mi gente ya yo batí los dos huevos ahí como vieron vamos a poner esto para acá y antes de empezar con todo este proceso les quería decir que de verdad la mejor manera que ustedes me pueden apoyar es dándole like al video compartiéndolo con sus amigos dejándome en los comentarios siempre cualquier cosa que hayan visto en el video que les interese o un tip o una receta que quieren que les diga que les haga cualquier cosita siempre comentenme denme like porque esa es la manera que youtube va a recomendar los videos y puedo seguir creciendo para seguir creyendo la receta y ahora para mis hablantes ingleses asegúrate de darme un like en la descripción de abajo y déjame un comentario sobre lo que quieras ver en mis próximos videos exactamente la receta de algo que quieras saber o algo sobre eso esa es la manera de ayudarme con todo en youtube así que déjame un comentario y me gusta ok bueno lo que vamos a hacer es vamos a empezar a hacer las peloticas de la croqueta yo siempre lo que hago es que me echo un poquito aquí pero nada nada un poquitico así así mínimo vamos a poner esto por acá un mínimo porque si no puede que se te empiecen a rebotar las manos y eso es horrible entonces vamos a hacer esto vamos a coger una cierta cantidad entonces vamos a ir haciendo esta croqueta así la vamos a ir amasando bien para que se quede ya ven mira aquí se ve como mucho jamón pero cuando la vamos a ir amasando ellas van a ir quedando como la harina va a ir saliendo y la vas a ir amasando no tiene que quedar perfecta pero que al final esto va para el estomago y va a terminar en el mismo proceso de esto ya yo tengo una croqueta formada y aquí ven como queda toda la harina por fuera así es como queremos que quede para que el jamón quede adentro lo que vamos a hacer ahora es vamos a pasarla por huevo ven usted embarra el que no se embarra no goza y lo vamos a poner en este pan que tenemos ya aquí molido ven lo haces así y te embarras bien obviamente yo estoy enseñando el proceso ahora pero yo lo que siempre hago es que hago la forma de la croqueta y ya que tengo todas mis croquetas con forma después que hago el proceso del huevo porque obviamente ya se ponen las manos llenas de pan lo mejor es que hagas todas las croquetas todas las formas y las pongas aquí para que después las pongas en huevo pan y así ya tienes la bandeja lista yo voy a hacer este proceso rápido y nos ponemos ardilla en un momentico para enseñarles que lo que vamos a hacer después bueno yo ya les enseñe la manera de hacer la primera que es a mano esa es la más rústica pero esta manera mi mamá la hacía en Cuba donde ella vendió croquetas ella recortaba un poquito que quedara a la medida de este moledor que es el de carne pero puedes usar cualquier tipo de moledor ella lo iba recortando que quedara a la medida de eso bueno ya lo enrosque se pasa un poquito de trabajo porque obviamente tiene que quedar bien apretado y que no se bote por los lados pero ya está así miren como quedó esto parece una pieza original de la máquina así que vamos a ir para allá para yo ponerla y aquí la pongo déjame sacarlo la vamos a enganchar y ahí y ahí y bueno esto es para el que tenga un moledor puede ser manual puede ser este que tengo yo el que sea el que no tenga eso tiene que recurrir a la primera opción que es la rústica así que nada yo te voy a enseñar ahora como funciona vamos a encenderlo a la velocidad suave para que puedas ir como aplastando eso el va a ir aplastando y si tu lo ves ya el va sacando la croqueta ahí ves lo vas a picar un tamaño mira como queda ya te queda como el tamaño exacto para tu sacar la otra croqueta con esto si tienes ayuda mejor porque imagínate esto es trabajo de dos vas a ir ahí sacando vas metiendo ya lo voy a sacar echar más carne ahora vamos a sacar la otra ven esto te va quedando perfecta la croqueta no te queda de fome ni nada o sea la vas echando ahí obviamente el jamón va a quedar más molido después porque con el de esto va a moler pero bueno no importa al final va a quedar con el sabor jamón igual eso lo que importa es que te quede el tamaño si tu lo quieres pero al final estás viendo que tienes mucho jamón mientras más jamón te va a quedar con jamón así que no hay problema eso ves voy a seguir sacando ahí yo saco otra croqueta y así yo te voy a ser sincero esto te ahorra una cantidad de la masa que es tremendo porque porque esto va sacando el tamaño perfecto no va quedando ni tan gruesa ni te está quedando con tamaño de fome ni nada de eso entonces tú vas a tener unas croquetas perfectas un tamaño una medida espectacular así que ya sabes un truco que yo te enseño aquí en su cocina vamos a sacar esto vamos a seguir sacando ya ves mira para allá mira cuántas croquetas hemos sacado y todavía nos queda masa eso es para que tú vayas viendo como eso ahorra ahí se me voy solo pongan lento si están solo ponlo lento pero si tienes ayuda hazlo rápido para que termine porque esto es en un periquete rapidísimo que hace esto en un momentico terminas tú de hacer la croqueta yo me acuerdo cuando mi mamá hacía esto eso eran como ciento y pico de roquetas en un momentico obviamente no era eléctrica era de mano y la mano terminaba partiendo bueno ya como vieron ya hicimos las croquetas como están aquí ya yo las voy a empezar a empacinar a empacinar ay dios mío empanizar como normalmente las hacen huevo haré pan rallado ahora esta quería enseñarle esto porque les voy a enseñar el pan rallado yo lo compro en public es este que de verdad es que es el perfecto a mi es el que me funciona porque hay otra gente que usa en otro y la verdad a veces se bota todo el pan se zafa y es horrible pero este me funciona a la perfección así que si tuvieras un public cerca compra este mejor bueno mi gente ya vieron miren que perfecto salieron esos croquetas Ahí se nos pone una borde, pero bueno Pues nada, lo que quería decirle Ya yo puse aquí a calentar A calentarle La olla, en mi olla de freír El aceite no puede estar tan caliente Porque si no eso te va a explotar Así que tiene que estar como caliente Pero no tan caliente, pero ahí entra la salsa Así que nada Ya esto está un poquito caliente Voy a tirar unas 5 a freír para probarla Obviamente no las voy a freír todas Porque como les dije, voy a aprovechar para dejar unas cuantas Para el 4 de julio Que vamos a hacerlo Así que nada, vamos a tirarlas ahí separaditas Esto es un bañito, eso no es mucho Esto nada más para dorarlas y ya Porque yo veo a esa gente que fríen esas croquetas Por no sé cuánto tiempo Esto es un momentico, nada más para dorar Cha, cha, cha y listo Porque acuérdense, la masa ya nosotros La cocinamos en un principio O sea, no hace falta que estén Tan fritas Las croquetas Así que nada, vamos a freírla Vamos a darle un minutito Vamos a darle un minutito A ver, rapidito Ya lo apague ya Porque el aceite está caliente Ya no me hace falta que esté Tan caliente Así que nada Ya ven, ya Yo voy a sacar Las que estoy viendo Que ya están doradas Ven, mira que aquí Miren esas croquetas Y ya se doraron demasiado A mí me gusta que queden un poquito Menos doradas Pero bueno Están perfectos Están perfectos ¿Ves? Pones un papelito de toalla Para que chuve el exceso de grasa Entonces miren Miren cómo quedaron Eso es un momentico No tienes que pasarte tanto tiempo Ahí calentándola Así que nada Vamos a ponerlo para acá Y vamos a apagar esto Bueno, ya lo apague Bueno mi gente Ya vieron Ya freímos las croquetas Ahora lo vamos a probar A ver Estoy mirando a mi esposo Porque de verdad Está exquisito Él se va a comer La manteja de croqueta hoy Riquísimo Así que nada mi gente Como siempre les digo Si hacen la receta Mándenme las fotos Por Instagram Por Facebook Por cualquier lado Me encantaría verla Y pues nada Suscríbete Déjame en los comentarios Alguna Sugerencia De alguna receta Que ustedes quieren Que les hagan Dígame Qué te pareció Que tú le agregas Que tú le quitas Así que nada Nos vemos en un próximo video Y pues nada Chao Chau 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 Gracias por ver el video.